Un total de 34 establecimientos públicos y privados recibieron el galardón Bandera Verde, actividad organizada por tercer año consecutivo por el Sector Nacional de Plástico, la Asociación Guatemalteca de Exportadores y la Municipalidad de Guatemala. Los centros educativos que destacaron son de la Ciudad Capital y cinco de Puerto Barrios y Zaval, por su labor en la implementación de programas enfocados en el cuidado del medio ambiente. Esta dinámica tiene como fin tomar acciones destinadas a favor del medio ambiente, mediante los proyectos que proporcionan la reforestación, sostenibilidad de los manglares y reciclado. El galardón cuenta con tres niveles de certificación. Nivel 1, Acción Verde, se basa en el manejo de residuos sólidos, campañas ambientales elaborados por los centros educativos. Nivel 2, Gestor Verde, apoyo a la comunidad cercana al centro educativo, eficiencia del uso del agua, huertos y reforestación. Mientras que en nivel 3, Líder Verde, se refiere al ahorro energético, compostaje y práctica de vida saludable. Hemos implementado e identificamos varias necesidades para poder disminuir esta problemática. Una de estas es la reducción de impresiones. También se ha trabajado la clasificación de residuos dentro del área de cafetería. Se cuenta con comités de ecología, tanto a nivel académico, lo que son los consejos estudiantiles, y dentro del aula se cuenta con juntas estudiantiles, donde cuentan con vocales de ecología. A su vez, se están implementando proyectos a nivel de la planificación en el nivel básico, por lo que también queremos ser un ejemplo para las demás instituciones a que fomenten esta educación ambiental. Ya que el mundo, el medio ambiente no necesita de nosotros para vivir, nosotros dependemos de él. Y es nuestro único hogar. Así que creo que esto es una responsabilidad que todos debemos de tomar. No solo se queda en el ahora, sino que se debe de seguir trabajando, porque todos estamos apoyando a la misma causa, y sobre todo, todos estos programas que nos ayudan a poder alcanzar estas metas, que es el cuidado ambiental. El presidente del sector de plástico, Marco Arimani, aseguró que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos los ciudadanos, y más aún, de las nuevas generaciones, proteger nuestros recursos naturales. Por su parte, María José Avendaño, directora del área de ambiente de la Municipalidad de Guatemala, destacó que desde el año 2000 se está buscando proteger a los programas de educación ambiental, promoviendo en los establecimientos, mercados, cantones, colonias, para lograr los cambios de actitud de los vecinos. Para desear de mi informo, Noe Pérez.